No sé a qué hora fue que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos ponía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó La selva Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo En un segundo todo se acabó El dolor El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas el destino nos ponía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó